Hola muy buenas a todos mis queridísimos artistas y consumidores de arte aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y esta vez de un retrato que les dejo aquí la foto ahí para que vayan y lo vean y pues bueno este vídeo ya lo habrán visto en mi tiktok o en mi instagram y también el resultado final también en mi instagram así que aquí solamente será el proceso del dibujo de modo normal el modo que todos ya conocen que ya hemos visto antes y pues bueno ahora sí que ya será todo así que pasemos a la intro y de ahí hay que más pasa así que vamos a ir bien ya se terminó la intro así que ahora sí explico este me pidieron ese retrato justamente este así que los materiales que utilicé son lápiz graso y bueno son crayolas pero no bueno ahí lo van a ver en el vídeo pero esas crayolas lápiz crayón de cera fino y pues nada más ya sería todo así que pasemos al proceso del dibujo y de ahí al final del vídeo así que vamos a ello bien estoy aquí en la edición y tengo que decir que no grafé exactamente el inicio desde el inicio inicio ya que siempre me pasa de que ya cuando inicio es de que no lo grabo porque me la paso viendo a romper en mi teléfono y es como de que ah si es cierto tiene que grabar y pues bueno aquí ya está medio empezado el dibujo así que bueno disfruten el vídeo pues ya está y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.